¿Qué pasa compañeros? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que se encuentre bastante genial. Y en esta ocasión nos encontramos ya por fin con las novedades en referencia a las recompensas gratuitas que nosotros vamos a tener en esta Sprint Major 2021 acá con el equipo eSports y con los equipos competitivos. Bueno compañeros, en esta ocasión ya ha caído la información de cuáles van a ser los skins que nosotros vamos a poder reclamar en este fin de semana, todo este fin de semana de skins gratuitos. Y bueno tal parece que fue tal y como se los mencioné hace una semana, si se podrán haber dado cuenta hace una semana subimos el preview de que iban a estar dando todos los skins de Neon, todos estos skins que podemos encontrar en la tienda iban a estar otorgando el set restante y también iban a estar dando los últimos skins Black Steel. Antes de comenzar a dar las fechas y qué días, a qué horas y qué skins nosotros vamos a poder reclamar, primero vamos a retomar rápidamente lo que sería el tema de los skins Black Steel porque en esta ocasión ya acabaríamos por fin de completar el set completo y ahorita se va a poder reclamar lo que sería la Lancer y la Nasher que es lo que muchos han estado pidiendo y la mejor parte es que en esta ocasión van a ser skins instantáneos lo que significa que no van a ser skins por puntuación y bueno esto va a ser un poquito más fácil y va a ser un poquito mejor. Bueno compañeros, iniciamos hablando acerca de esta Sprint Major que va a dar inicio este 14 de mayo del 2021 es decir mañana viernes hasta el día domingo 16 de mayo del 2021. Cada día nosotros vamos a poder estar reclamando skins de manera gratuita recordemos que es mediante la transmisión de LiveYearsOfWar.com el link te lo voy a estar dejando aquí abajo en la descripción y la manera de poder reclamar todo es mediante forma instantánea. Comenzamos hablando acerca de los horarios, cada día va a iniciar a las 10 de la mañana para todas aquellas personas que son de aquí de México a las 10 de la mañana tanto el viernes 14 como el sábado 15 y el domingo 16 van a iniciar a las 10 de la mañana de todas maneras si hay un ajuste con el horario se los voy a estar actualizando aquí abajo en la descripción pero bueno comenzamos con el primer día que es que nosotros vamos a poder desbloquear en esta ocasión vamos a desbloquear lo que sería el arma Markzak Black Steel va a ser la primera arma Black Steel que va a ser de las últimas así que vamos a poder reclamar esta y también vamos a poder reclamar lo que sería la Enforcer Neon, la Trituradora Neon, la Embar Neon, la Retro Lancer Neon y finalmente la Dropshot Neon. No solamente vamos a poder reclamar estos skins sino también vamos a poder reclamar otras recompensas como audífonos de astro y una silla gamer recordemos que esto también es incierto solamente es una rifa, es una participación también vas a poder reclamar estos artículos pero solamente perteneces a una rifa, no es que te lo van a otorgar pero lo que serían los skins de manera oficial te van a estar llegando una vez reclamados en tu cuenta de Yur5 posteriormente pasamos a lo que sería el sábado 15 de mayo del 2021 y aquí vamos a poder reclamar la penúltima o la segunda arma Black Steel que va a ser la Hammer Boost y también vamos a poder reclamar otros 5 skins de Neon que en este caso va a ser la Garra, el Francotirador, la Lancer GL, la Hammer Boost y la Marksa así que bueno también aparte de estos skins que van a caer este sábado también vamos a poder reclamar lo que serían más audífonos astro y también una silla gamer pasamos finalmente al último día que va a ser domingo 16 de mayo del 2021 y aquí por fin vamos a acabar de reclamar ya todos los skins Black Steel y aquí vamos a poder reclamar lo que sería la Lancer, la Nasher Black Steel y vamos a reclamar los últimos skins de Neon en nuestra ocasión van a ser lo que sería la Masa, el Lanza Llamas, la Boomer y el Arco Explosivo de Neon y con esto finalizaríamos ya por fin con todos los skins que nosotros vamos a poder bloquear en esta Spring Major también terminaríamos con el set completo de los skins Black Steel y recordamos que en el caso de los skins de Neon estaríamos bloqueando el set completo solamente que lo que serían los skins principales están a la venta y eso también ya se lo habías dado el preview que estos skins los están lanzando a la venta pero el set completo o el set restante lo vas a poder bloquear de manera gratuita en este evento así que bueno si tú quieres tener el set completo de los skins de Neon tienes que comprar pues básicamente los skins que están en la tienda y que todavía van a estar esta última semana de la operación número 6 mucho ojito porque cuando caiga la operación número 7 tal parece que van a estar quitando artículos esports no lo sabemos así que bueno está como dato esta parte pero bueno compañeros estos son todos los skins que nosotros vamos a poder desbloquear antes de pasar a analizar el tema de los skins Black Steel les quiero mencionar que todas aquellas personas que se hagan miembro de este canal a partir de la tercera suscripción yo se los puedo reclamar para que ustedes no se preocupen así que bueno si no puedes bloquear esto por diversas razones únete a este canal, contáctame y de esta manera yo te los voy a poder reclamar pero bueno compañeros vamos a pasar a otras novedades ya que también en esta semana que acabó de pasar que es la última semana de la operación número 6 acabaron de otorgar todos los skins Black Steel por puntuación ojo mucho ojito por puntuación porque los 4 que van a estar dando este fin de semana son por instantáneos pero bueno en esta última ocasión ya acabaron de dar si tú desbloqueaste o quieres desbloquear todos los skins debiste llegar a un mínimo total de 4.500 puntos y bueno ya te estarían otorgando estas 3 armas este viernes o este sábado a tu cuenta de Yur5 así que bueno me parece que los últimos fueron de lanzallamas, la masa y la garra me parece así que bueno estos son los últimos skins más los 4 que van a estar dando este fin de semana que es la lancer, la hammer, la nasher y la marza vas a poder desbloquear ya todo el set completo de los skins Black Steel mucho ojito porque también queda el tema de lo que sería el granadero también en este mismo semana o en esta misma semana van a estar otorgando lo que sería junto con los últimos skins Black Steel por puntuación van a estar otorgando a todas aquellas personas que quedaron en los mejores puntajes de la fase 1 que fueron los skins Phantom y de la fase 2 de este mismo split número 2 que fueron los skins Black Steel así que bueno si tú llegaste a una mejor puntuación en ambas fases es decir que debiste de haber desbloqueado tanto los skins Phantom como los skins Black Steel si llegaste a una puntuación alta tendrían que otorgar lo que sería el granadero Chrome Steel así que bueno compañeros así va a ser pero más novedades nos van a estar dando más adelante así que bueno mucho ojito al canal y mucho ojito a las redes porque puede que nos den alguna otra novedad y ya que estamos tocando este tema de todos los skins gratuitos y equipos competitivos y transmisiones también les quiero mencionar que ya está confirmado el split número 3 finalizando esta Major que va a ser este 14 a 16 de mayo se viene lo que sería el split número 3 y por supuesto vamos a tener más skins de manera gratuita y yo les hago mención y les hago la invitación a que se suscriban al canal activando todas las notificaciones porque siempre les doy el preview completo como en esta ocasión ya se los había dado desde hace una semana así que bueno yo les recomiendo que estén activando todas las notificaciones porque se viene más información a finales de este mes ya lo que sería el siguiente mes sobre más skins y el split número 3 y por supuesto más eventos pero bueno compañeros de esta manera culminamos con este vídeo recuerden que si quieren que yo se lo reclame háganse miembros del canal a partir de la tercera suscripción comentenme en la parte de aquí abajo de los comentarios que les ha parecido estos skins y también mucho ojito porque en esta ocasión vamos a estar finalizando ya la operación número 6 esta ya es la última semana, el último fin de semana y mucho ojito al canal porque vamos a estar subiendo un vídeo más hablando acerca de todo lo que se va a ir de la tienda y más detalles que vamos a estar sacando en un próximo vídeo cuídense mucho, yo les mando un gran abrazo yo soy JustMyPlayer y nos vemos en el siguiente ojito al canal